Está grabando, pues. Pura bandera aquí. De Sotolamarina. De Sotolamarina, cabrones. Admiren. El río Sotolamarina. Aquí grabando, José Manuel Clímaco. Con los camaradas de aquí de... De Sotolamarina. De Sotolamarina. Aquí estamos, Rosita. Aquí estamos bien prendidios. Con madres. Allá están los camaradas. Lupito. Úrsulo. El mamón. Aquí está el novio de David. La pareja ideal allá. Y aquí un travesti. El buqui. El buqui. Y el río Sotolamarina. Mira, qué belleza. Jójole, papá. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Tururú. Y aparte un tururú. Tururú. Un tururú. Un tururú. Todo arriba. Un tururú. Existe a dormir.